¡Gracias! Vamos a premiar a la sexta categoría, la pareja, los vicecampeones, Acevedo Acevedo. A continuación los campeones, Marza y Salavedra. ¡Gracias! A continuación los vicecampeones, que son de la casa, la pareja Solís y Nescarat. ¡Gracias! A continuación los campeones, felicitarlos porque han subido harto el nivel. También son de un club de una comuna vecina, Fainer. También les deseamos un físico, así que felices de que haya más clubes que acá a los alrededores y que el club siga creciendo, felicitar a Villagran y Guerrero. De cuarta categoría, una pareja, partners, amigos, que viajaron desde Mendoza a jugar el torneo. ¡Gracias! Así que muchas felicidades a los vicecampeones de Pietro y Cartón. Campeones que defendieron el título, así que felicidades a Rodríguez Zuniga, que siempre están presentes, así que muchas felicidades. ¡Bravo! Sus campeones de tercera también, sus caras habituales y atan siempre a los que ponemos, muy agradecidos de ellos a Diego Baez y a Rodríguez. ¡Aplausos! Los cafés en el CERA defendieron el título también. Son parejas de la casa. Así que muchas felicidades a Antonio Virga y a Ricardo. ¡Aplausos! En segunda categoría, también pareja de la casa nos representó en una de las categorías competitivas. Así que muchas felicidades a Diego Monrón y a Camilo Santos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, los campeones de segunda eran de Argentina y tenían que viajar hoy día mismo, así que ya los premiamos. Vamos a pasar a la categoría primera. Como les dije anteriormente, para nosotros es un honor tener jugadores de esta categoría acá en el club. Creo que cuando partimos en el club con Camilo, Ricardo, Carlos, Vicente y todos los que hicieron posible esto. Siempre anhelamos poder tener un partido del nivel como nos pedimos el fin de semana. Así que de verdad, estamos muy agradecidos. Y felicitar a Pablo Molina y a Gastón Nazarini que nos tuvieron en el segundo lugar. ¡Aplausos! 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 y ojalá poder volver muy pronto con un torneo así, la verdad que estamos muy felices, gracias por el apoyo que tuvieron, por generar el ambiente y por acompañarnos, así que un plazo en ustedes y muy agradecidos de ustedes. ¡Suscríbete al canal!